Hoy, en Arruinando tu Infancia, los Fragles. Hay quien dice, uy, las nuevas generaciones no se preocupan por nada, pasan de todo. Culpa de los Fragles. ¿Os acordáis de la canción? Vamos a jugar, tus problemas, déjalos. Los problemas dan igual, que te ponen la gasolina a 3.000 euros el litro. Vamos a jugar, que te ponen la luz a 10.000 euros el kilovatio. Tus problemas, déjalos. Eran los primeros perroflauta de la historia, los Fragles. No pegaban un palo al agua, eran unos vividores. Ahí solamente trabajaban los curries, que eran estos chiquiticos verdes, que hacían construcciones. Y encima los Fragles se las comían. No solamente no hacían nada, sino que encima se llegaban a dar por culo. A comerse las cosas como si tú vas a una obra y te comes el ladrillo que acaba de poner un albañil. Estaba Sprocket, que era el perro que se los quería comer. El tío Matt, que era el explorador que le mandaba postales. Nunca lo vio nadie por ahí. No le pisaron el rabo este peludo que tenía nunca por ahí. Y los nombres eran preciosos. Mira, Gobo y Dudo. Luego estaba Bombo. Estaba Musi y Rosi, como una priva de mi madre de Murcia.